El ponente de hoy es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entiendo que todos lo conocéis, pero bueno, es licenciado en Derecho, es economista del Estado, ha sido secretario de Estado de Economía, de Comercio, de Hacienda y de Presupuestos. Ha sido también presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Eléctrica y entiendo que por lo que más se le conocerá es por el rol que desempeñó como gobernador del Banco de España y como miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central. Bueno, Miguel Ángel nos va a hablar o nos va a proponer una reforma estructural del sistema agrario y sin más, muchas gracias por estar aquí y yo les debo la palabra. Pues muchas gracias, muchas gracias y gracias por estar aquí, gracias, aunque no estén a Carlos Rodríguez Brown, que me dio el teléfono de rayo, le llamé y le dije que a lo mejor les interesaba escuchar algo sobre la liberalización de la banca, que no voy a proponer una liberalización de la banca, voy a reflexionar sobre la liberalización del sistema bancario. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de que hayan venido ustedes o de que hayáis venido, porque por la edad aquí yo creo que puedo tutear, porque es un tema que no interesa mucho en España. Yo de momento las dos conferencias que he dado, una he sido en Frankfurt y otra en Bruselas y aquí en España no hay demasiado interés por el tema. Y lo entiendo porque es un tema de muy largo plazo, o sea que es un tema que no es un tema de actualidad o que se pueda emprender inmediatamente. Bueno, en definitiva, por empezar ya, es muy curioso observar una cosa, que el sector más protegido y más intervenido de la economía es el sector bancario. No solo en España, todo lo que hablo no... España tiene prácticamente, porque antes en alguna entrevista hablaban del sistema bancario español, prácticamente la regulación bancaria es la misma en Estados Unidos, en España, en Inglaterra y en todos sitios. Y esto es así porque la regulación bancaria tiene un procedimiento especial y muy interesante, y es que se va de alguna forma decidiendo en unos comités en el Banco Internacional de Pagos donde están las distintas autoridades y se va estudiando, se va decidiendo en el Comité de Basilea, ahora bajo la dirección del Financial Stability Board, que es un organismo que se creó con el G20 y en el que yo tuve la suerte intelectual, porque estar en una crisis siendo gobernador no se lo desea a nadie, pero intelectualmente sí era muy interesante poder dirigir todo lo que ha sido el cambio regulatorio y tuve la oportunidad de estar en el Comité Ejecutivo de la FSB, que organizábamos todo el programa de trabajo y la aprobación de toda la regulación. Entonces, es curioso, decía, porque la banca tiene dos paquetes regulatorios intervencionistas muy fuertes que prácticamente ningún sector económico lo tiene. Y esto es curioso porque cuando yo pregunto a los amigos o algo, ¿cuál crees que es el sector más regulado y más intervenido? Pues dicen la agricultura, las farmacias, la no sé qué. No, es el sistema bancario sin ninguna duda. Tiene dos paquetes, un paquete de proteger a los bancos, y ahí está todo el seguro de depósitos, las ayudas de liquidez, las inyecciones de capital, etc. Y luego, como el problema es que el dinero, y es lo que comentaremos, es muy frágil, entonces tiene otro paquete para evitar que los bancos tomen demasiados riesgos sin tener un capital respaldado y tal. Que es lo que llamamos el paquete prudencial, lo que es Basilea III, etc. Pero realmente, ningún otro sector, ¿por qué? Porque a lo largo de, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, desde los 60 y tal, y luego con el empuje de las políticas de oferta, de Reagan y Thatcher, se ha producido una liberalización muy importante en muchos sectores económicos. No solo en el comercio internacional, que es el más notorio, el de la globalización, donde han ido desapareciendo aranceles, cuotas, etc. Todo lo que ha significado la labor del GATT y luego la labor de la Organización Mundial de Comercio. Todo el derrumbamiento del sistema comunista, que lleva todos los sistemas de producción física al mercado también, con unas liberalizaciones. El caso de China es verdaderamente espectacular. ¿Cómo pasa Tensi Opin de un sistema súper intervenido a un sistema que, curiosamente, vamos, lógicamente, en temas políticos es absolutamente dictatorial y es terrible y tal, pero en el terreno económico es uno de los países donde, sin duda, que ha avanzado más en la liberalización. Más recientemente, con esta ola de la oferta, y que inició el presidente Carter en Estados Unidos, pero luego Reagan lo continúa, pero Carter es el que empieza con la liberalización del transporte, la liberalización de las telecomunicaciones, que se van, de alguna forma, liberalizando todos estos sectores. Y, bueno, pues en Europa toda la PAC que arranca con unas protecciones enormes a la agricultura ha ido suavizándose. La PAC que hoy subsiste no tiene nada que ver con la PAC con la que empezamos, que realmente era de un intervencionismo feroz, ¿no? Y, en cambio, en la banca privada, vamos, en la banca de depósitos, en la banca comercial, como queráis denominarla, la evolución ha sido completamente contraria y, sobre todo, debido a la crisis. Es decir, el planteamiento con la banca y el diagnóstico que hicimos todos. Porque yo lo que he venido aquí a contar, y lo cuento en otro sitio, es lo que desde hace pocos años, relativamente cuatro o cinco años, estoy leyendo como alternativa, digamos, a la hiperregulación del sistema actual. Y lo que veíamos cuando estalla la crisis, Obama nombra al G20, el G20 crea el FSB, y allí estamos, una serie de gobernadores y de supervisores, ¿qué hacer para que esto no vuelva a repetirse? Y el diagnóstico era un diagnóstico, yo lo mantuve durante algún tiempo, en el sentido de decir, bueno, el problema que ha habido aquí es que, antes de la crisis, sobre todo con el presidente Clinton, con Larry Summers, etc., hubo un proceso de desregulación enorme, se creían los mercados, que eran muy eficientes, etc., y se desreguló, y se canceló la Glass-Steagall, se dejó hacer cantidad de cosas a los bancos, y esto es lo que hemos pagado, y entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí, desde Basilea, es tratar al revés, de aumentar la regulación, y vaya si lo hemos hecho, y vaya si lo hemos hecho. O sea, los temas de protección, por supuesto, han aumentado todos, el seguro de depósitos en Estados Unidos ha pasado de 100.000 dólares a 250.000 dólares, y en Europa, como sabéis ahora, cada país tiene prácticamente su seguro, pero hay países como Alemania, donde prácticamente aseguran todo, con un sistema complicado, como siempre, porque todo es complejo, en la regulación bancaria. Entonces, está esto, aumentas la protección de los bancos, sin duda, y también aumentamos la regulación, lo que llamamos regulación prudencial. Le decimos a los bancos que tienen que tener capital para esto, para lo otro, se introducen dos coeficientes de calidad, etc. Para que os hagáis una idea, lo que acordamos en Basilea, ¿no?, que fue el 2011, más o menos, ¿no?, el 2010, 2009 y 2010, ¿no?, luego ha seguido desarrollándose, ¿no?, incluso modificándose mucho, y algunos, aquello se llamó Basilea III, algunos con Sorna dicen, bueno, ahora estamos haciendo Basilea IV, porque nos ha cambiado usted cantidad de cosas, ¿no? Pero esto, que es un acuerdo, que es el acuerdo de Basilea III, pasa inmediatamente, que es lo que os comentaba antes, a las legislaciones nacionales. Y entonces, todos los países que son miembros del FSB y del G20 se comprometen a traspasar a sus legislaciones nacionales toda esta regulación. Y la trasladan, y las más importantes son, en Estados Unidos, una ley que se llama Dodd-Frank, que es la ley que incorpora prácticamente toda esta regulación, y en Europa es lo que llamamos la Capital Directive. Hay más cosas, pero la Capital Directive, la directiva de capital, es la que introduce toda esta regulación enorme y compleja. Enorme, compleja y extensísima. Para que tengáis una idea, tanto la ley Dodd-Frank como la Capital Directive tienen con sus desarrollos alrededor de 10.000 páginas, que es una cantidad muy importante. En términos de palabras, tienen más o menos unos 2 millones de palabras. Y para que tengáis una comparación, la Biblia, la Biblia grande, tiene 700.000 palabras. O sea que para alguien que quiera leerse la regulación bancaria, tiene que leerse 3 Biblias como poco. Luego tendrá que leer algo más, porque todo va brillando. Pero como poco tiene que leer 3 Biblias. Además, es una legislación que toca todos los ámbitos. O sea, porque antes al principio era solo algo de capital, algo de etcétera. Pero es que ahora realmente esa legislación entra, insisto, introduce nuevos coeficientes de capital. La complejidad de los cálculos de los propios coeficientes de liquidez, perdón, dos coeficientes de liquidez, de todo el cálculo de los coeficientes de capital es de una complejidad, pero enorme. Vamos, es algo... Bueno, esto no hay más que preguntarlo. Si tenéis alguna relación con los bancos y decirles, mentarles la palabra compliance. Y es que, bueno, es que es algo, en este momento, para un banco, es uno de los costes más tremendos, para una empresa privada, es el poder cumplir con toda la normativa, digamos, del Estado y la normativa pública. Entonces, se tratan todos los temas, se tratan hasta las remuneraciones. Por ejemplo, en las remuneraciones introdujimos el tema que tiene sentido, todo esto tiene sentido, de, bueno, aquí no puede ser que el directivo tome el dinero y corre, y entonces usted cobra por hacer una serie de operaciones, y entonces luego el banco quiebra, o el banco, como son de cristal, yo utilizo la palabra casca, porque es con lo que sucede, ¿no? Que cascan, ¿no? Y entonces, entonces lo que vamos a hacer es que usted puede tener derecho a cobrar X, pero se lo pagarán cinco años después para que tengamos la tranquilidad de que usted no ha cogido las comisiones, ha salido corriendo y deja la quiebra para que la paguen los contribuyentes. Por tanto, hay también un tema de extensión y un tema de complejidad, como he dicho, enorme, ¿no? Bueno, entonces, ante esto, la pregunta es, bueno, ¿por qué si todos los sectores, o casi todos, quedan todavía muchos? O sea, ahí quedan, bueno, estamos viendo, ¿no?, el tema de los taxis, estamos viendo muchos, ¿no?, que todavía quedan por encontrar cómo introducimos liberalización y cómo los llevamos un poco al mercado, respetando y teniendo temas, al menos en mi opinión, de, bueno, pues de a la gente que sufre, sobre todo en un proceso de transición, de liberalización, pues cuidarla, justamente además para poner y para poder tener apoyo político a las mismas, ¿no? porque las, normalmente las liberalizaciones, digamos, sin cuidar a la gente y sin ser suaves, el peor problema que tienen es que no se ponen en práctica, porque, claro, políticamente saltan por los aires, ¿no? Entonces, insisto, el tema es, bueno, ¿y por qué en la banca vamos en dirección contraria, ¿no?, y seguimos manteniendo todo esto? Pues la respuesta es muy sencilla y es porque está plenamente justificado, porque como no lo hagas, estás muerto. ¿Por qué? Pues porque el dinero que tenemos, el dinero que usamos nosotros ahora, la mayoría del dinero que usamos nosotros, son los depósitos bancarios privados, es decir, el dinero, ahora es el dinero físico, los billetes, las monedas, y el dinero que llamamos digital, que es el dinero anotación, el que está en los depósitos de los bancos. Bueno, pues esto, que al empezar el siglo pasado, pues era más o menos 50-50, en este momento, en países como en Suecia, el dinero físico representa el 2%, y el 98% son los depósitos bancarios. ¿Y qué sucede? Pues que los depósitos bancarios son un dinero, como han sido a lo largo de 300 años, un dinero muy especial, porque en la historia del dinero, normalmente, el dinero ha sido siempre un activo, el oro, lo que fuera, ¿no? Pero, el dinero bancario, en el fondo, es un activo financiero. El dinero financiero, el dinero, es una promesa de pago, que hace el banco, y por tanto, es muy distinto del dinero, por ejemplo, público, el del billete, ¿no? Si comparamos el billete con el depósito bancario, un billete de 50 euros, que es público, que está emitido por el ente público, pues son 50 euros, y mañana, si lo hemos dejado en un cajón y volvemos a sacarlo, pues son 50 euros. En cambio, si uno pone un depósito en un banco privado, y tiene un depósito en un banco privado, esto está invertido en algo. Mientras esa inversión esté bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Y uno, el banco tiene su beneficio, uno recoge, incluso ahora no, porque tenemos una coyuntura, pero uno consigue una remuneración. Y consigue una remuneración porque hay un riesgo, porque claro, en el billete no hay un riesgo, y entonces no tiene sentido que, ¿no?, periódicamente el billete de repente cuando vaya uno a cogerlo en vez de 50 hay 51 euros, no, hay 50 euros, porque es un activo que no está en riesgo. Pero claro, esa es una peculiaridad que es muy importante para el dinero. Que el dinero no esté en riesgo y entonces toda esta regulación del Estado lo que trata es de que aquello que usamos como dinero que no es dinero porque está en riesgo que es una promesa de pago funcione como si fuera dinero y por tanto todos los temas de ayudarle para que los que han depositado su dinero puedan recuperar su dinero y puedan. Por tanto, este es el gran tema. Por tanto, mientras el activo principal del dinero sea un activo frágil sea un activo financiero en definitiva es imposible quitar esta regulación porque claro, si no estuviera protegido si la gente dijera no, un banco dijera usted ponga usted aquí el dinero yo lo voy a invertir pero si no lo puedo invertir no se lo devuelvo y tal bueno, pues nadie pondría el dinero entonces llega el Estado y dice no, yo aseguro y le garantizo a esta empresa privada que si falla yo le doy a usted el dinero y luego podrían preguntarle y le dirían bueno, pero es que aunque usted acierte en la inversión puede ser que esa inversión no la pueda liquidar inmediatamente y por tanto no podría hacer frente a devolver el dinero porque la tiene invertido en hipotecas etcétera y tal y entonces ¿cómo resolvemos esto? porque claro si no lo puede devolver aunque sean las inversiones absolutamente buenas el problema que tiene es que si no lo puede devolver otra vez me quedo sin dinero las transacciones desaparecen el crédito asociado porque la banca normalmente tiene una importancia importante en el crédito a pequeñas y medianas empresas y en los servicios de pagos y entonces ¿qué tenemos que hacer? que el Estado entre y ayude y le dé liquidez a los bancos porque como no tenga liquidez entonces tienen todos estos digamos privilegios subsidios y tal que no los tiene ninguna otra empresa no financiera ni ninguna empresa financiera porque el resto del sector financiero no tiene ni protección ni privilegios ni ayudas el resto del sistema financiero invierte tú pones en un mutual fan en una acción etcétera y si ha fracasado la inversión pues a ti te dan menos si tú tienes un fondo donde has metido mil euros en no sé qué pero resulta que baja y te dan ochocientos y punto el problema es que en el banco no puede suceder eso porque tú no lo puedes tolerar en el dinero y entonces el resto del sistema financiero los GESFAN los mutual fan todo lo que quieras no tiene ninguna ayuda del Estado y eso también es lo que ha permitido de alguna forma que en los últimos años haya tenido un desarrollo en la innovación creación de derivados y tal enorme y sin embargo la banca de alguna forma con toda esta legislación asfixiante pues le es muy difícil de innovar le es muy difícil Volker que fue presidente de la Reserva Federal después de la crisis y hablando de esto dijo una butad porque yo creo que es un exceso pero para señalar como la banca no había inventado nada en 40 años dice lo único que han inventado es el cajero automático esto es lo único que han inventado o sea que es que no pero claro hay que entender que es que cuando tú estás súper protegido y súper intervenido la innovación y el poder hacer las cosas es muy difícil y en cambio el resto del sistema financiero lo hace y además el problema que tiene es que el resto del sistema financiero si tienes algún problema y el Mutual Fund pues no te da o tienes la crisis del año 87 de la bolsa cae un 25% al lado de la bolsa son miles de millones los que pierde la gente pero a nadie se le ocurre ir al Estado y decirle oiga págueme usted porque yo he fracasado y en cambio en el caso de los bancos no es que se le ocurra es que como haya un gobierno que no salve a un banco de la quiebra un banco importante estoy hablando con un banco pequeño no hay ningún problema en que puedas hacer lo que quieras ese gobierno está loco o sea es muy típico si veis en las elecciones que el que quiere ir al gobierno critica al anterior porque vamos si yo lo vi en estos últimos 10 años que como no es que se han metido tantos euros y tal y no se que y tal luego entran en el gobierno y lo hacen porque es que tienes que estar es un suicidio absoluto porque claro el daño que tú puedes tener por meter 20.000 millones de euros en unos bancos pues es un daño de 20.000 millones de euros que tiene para los contribuyentes pero claro el daño que puedes tener dejando quebrar un banco bueno y esto se vio simplemente con lo que vimos y era un banco de inversión no era un banco de depósitos pero con grandes influencias con dejar quebrar a Lehman Brothers o sea fue algo inmediatamente al día siguiente después de que saliera Paulson es muy interesante ver en el YouTube la rueda de prensa de Paulson del secretario de Estado de Bush defendiendo el haber dejado quebrar a Lehman diciendo con esto ya que aprendan los demás bueno pues a las 24 horas metió todo el dinero del mundo en los Money Market Fund y todo el dinero del mundo en la IG porque eran elementos esenciales para el funcionamiento de los bancos y está bien hecho eso es lo que está bien hecho no dejar quebrar a un banco entonces ¿qué sucede? pues lo que sucede y por qué esto porque yo podría acabar aquí porque es la filosofía digamos que uno ha tenido pero después de la crisis aparte de todos los que nos dedicamos a construir toda esta re-regulación etcétera y a decir que los mercados no eran eficientes y tal pues empezaron a señalar que a recoger una idea vieja una idea de los liberales en los años 30 como Fisher y como Simons y tal los de Chicago de hombre podemos evitar las crisis si tenemos un activo que no sea frágil y ese activo son los depósitos en el Banco Central para entendernos y para ir rápidamente porque evidentemente los depósitos en el Banco Central son como los billetes o sea son como los billetes lo que pasa en términos virtuales es decir lo emites y son 50 euros y el Banco Central te devuelve siempre los y tiene los billetes porque es el que lo hace o sea que es que no lo invierte vamos aunque luego tenga un balance donde aparezca y tal pero de hecho puede pagar siempre perfectamente sus temas y esto es lo que se empieza en sitios muy curiosos fundamentalmente alemanes que siempre han sido interesados por el valor del dinero importante el profesor Huber incluso hay movimientos activistas para defender que el dinero pase a ser público y por tanto porque lo miran sobre todo desde el punto de vista del objetivo de la estabilidad es evidente que si tú tienes este dinero el dinero no es frágil y ya las crisis de dinero no aparecen y no las tienes esto es vamos esto lo aceptan hasta los más críticos del sistema ¿no? y bueno y entonces empieza un funcionario en el fondo que es Michael Kahnhoff y escribe un artículo en el Fondo Monetario Internacional ahora está trabajando en el en el Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra empieza a estudiar el tema y aparecen dos artículos importantísimos yo creo que es 2014 o por eso es relativamente reciente todo en el que explica algo muy curioso algo que decía Schumpeter porque los economistas nunca entienden bien porque el dinero en nuestro sistema no está creado por el Banco Central sino que está creado por los bancos privados y hace un artículo donde explican que los bancos en contra de lo que se piensa y se dice en los libros de texto no son intermediarios no cogen dinero los ahorradores y lo prestan lo que hacen es crear dinero yo te voy a dar un préstamo de 100.000 euros y lo que hago es que te anoto en un lado de mi balance un préstamo y te pongo en tu cuenta 100.000 euros que son reconocidos absolutamente por tal entonces es el que crea el dinero eso crea unos problemas también adicionales desde el punto de vista de las burbujas y está estudiado bastante bien en su día por los afracos porque claro en la creación del dinero por parte de los bancos pues puede tener unos límites que no lo tendría otro tipo de patrones otro tipo de de esto ¿no? y entonces ¿qué sucede? ¿y cómo enlazas el tema por tanto de seguridad de acabar con las crisis bancarias etcétera y tal del dinero digital emitido por los bancos centrales? que es esta idea ¿no? en inglés se suele utilizar y ya se utiliza en la jerga Central Bank Digital Currencies ¿no? el CBDC es lo que se habla ahora si lo pincháis lo veréis y tal ¿no? y esto que hace bueno pues cuatro años cuando yo empecé a leer y tal porque yo esto lo que hago en estas charlas es recomendar que se lea porque a mí me parece que es interesante y que es algo que todavía y sobre todo hace unos años pues era una cosa casi muy restringida a cuatro frikis que lo estaban estudiando ¿no? ahora no ahora el otro día la otra semana el Banco Internacional de Basilea hizo una encuesta entre todos los bancos centrales a ver quienes estaban estudiando el CBDC y el 70% de los bancos lo están estudiando pero casi ninguno dice nada porque claro el problema aquí muy importante es que tú puedes ver que el CBDC tiene una importancia y un valor enorme en acabar con las crisis bancarias pero el problema es que ya la fragilidad de el el proteger el sistema bancario el llenarlo de intervenciones asfixiantes y tal no es necesario y por tanto lo que te pone en cuestión es esto o te pone en cuestión o decir bueno pues yo lo liberalizo porque yo no lo necesito y como el resto del sistema financiero ustedes ahora como el resto del sistema financiero no les protejo no les tal no les obligo a nada pueden poner el capital que quieran pueden hacer pagar a sus empleados como quieran etcétera y lo hacen de alguna forma pues con libre mercado ¿no? claro esto es de una trascendencia tal que es lógico que los bancos lo estudien digamos cuidadosamente los más avanzados ¿quién ha sido? pues Suecia el banco de Suecia pero incluso que es el único que se va a atrever a hacer una experiencia piloto y además limitada a la sustitución por cash es decir no un depósito general y tal sino para sustituir el cash porque allí tienen digamos la idea de que ya habría que sustituir el cash en la conferencia que di yo en Frankfurt vino un sueco y estaba indignado porque en Alemania todavía utilizar la tarjeta es muy complicado y para sacar un billete de autobús no puedes meter la tarjeta ¿no? tienes que meter físicamente el dinero y estaba pero en Suecia la verdad y es que en los países nórdicos el cash prácticamente está desapareciendo la gente está utilizando y tal entonces lo están estudiando para eso empieza a haber una serie de economistas con los que yo no estoy de acuerdo que les gusta mucho la idea esta de los depósitos porque podrían poner tipo de interés negativo y por tanto el problema que tienes en la política monetaria del Zero Lauer Bank poder afrontarlo entonces está empezando esto pues prácticamente en el último año y medio y tal y para que os hagáis una idea del tema el informe del Banco Internacional de Pagos del BIS que es un informe es un survey ¿no? donde viene a decir lo están estudiando pero ninguno tiene pensado hacer nada ¿no? se llama Proceeding with Caution es decir bueno avanzamos pero pero con cautela lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es que esto es un tema bueno pues de una entidad en el momento en que un avance muy importante ¿no? y bueno este es este es un poco el tema es decir yo a veces lo que y también lo plantea en definitiva lo que lo que se podría hacer con la banca en cuanto a liberalización y desregulación es lo que ya desde hace unos 15 o 20 años llamamos en la jerga del fondo y en todo reformas estructurales la reforma estructural de las telecomunicaciones la reforma estructural del mercado de trabajo la reforma estructural que es una forma de en vez de decir liberalización sin más ¿no? tiene yo diría unos componentes interesantes que son los siguientes tú lo primero que haces es hacer un inventario de las protecciones y lo que sea pues en el comercio internacional los aranceles las cuotas en el transporte aéreo todo el tema de los aeropuertos ligados a las compañías etcétera ¿no? segundo y muy importante haces un en la jerga de la competencia un unbounding ¿qué es lo que haces? separar las actividades que deben ser o prestadas públicamente o en monopolio de las que pueden ser privadas y entonces esto te permite liberalizar las actividades esto es muy claro por ejemplo en telecomunicaciones en telecomunicaciones lo que dices es oiga yo separo todo el tema de las redes de y si lo separo y lo gestiono de forma distinta entonces puedo liberalizar todos los servicios porque la gente puede entrar si no el que tiene la red controla monopoliza o en el transporte aéreo por ejemplo los aeropuertos ¿no? yo recuerdo ahora ya han quitado las estas pero cuando uno iba a Nueva York hace 30 años el edificio en la Panamá ahí en Park Avenue y tal el de la tuba y tal eran han desaparecido todas estas ¿cómo han desaparecido? porque todas estas lo que tenían era ligado el aeropuerto a la compañía aérea y entonces nadie podía utilizar el aeropuerto más que ellos mismos ¿qué es lo que se hace? se hace un unbounding y se separa se dice no, esto o bien es público o bien es gestionado de forma distinta pero también con un cuidado de que sirva para todos y entonces bueno, pues nos encontramos pues con lo que nos hemos encontrado que el vuelo si un abuelito quería y yo lo soy ahora ir a ver a su nieto viviendo en Washington en Los Ángeles pues tenía que pagar en la época que yo estuve allí en Estados Unidos pues del orden de mil y pico de dólares y ahora puede ir por 120 bueno, pues es espectacular en el caso de la reforma estructural de la banca el inventario pues ya más o menos os lo he contado el unbounding ¿qué es? pues que ahora la banca tiene dos actividades presta muchas actividades pero dos muy importantes cuasi monopolistas de facto que son los préstamos a pequeñas y medianas empresas y a familias ¿no? en Europa mucho más a empresas grandes pero en Estados Unidos por ejemplo la financiación de las empresas el 70% ya se hace vía mercado y el 30% solo en el sistema regulado por banca banca de depósitos ¿no? en España yo no ni lo he mirado pero debe ser el 80% banca y el 20% mercado o sea que entonces al separar tú tienes ahora unido la prestación de los préstamos los servicios de pago que son importantísimos transacciones transferencias etcétera tarjetas y tal que es un tema muy importante y un servicio muy importante lo tienes ligado a los depósitos bancarios que son frágiles la idea de esto es si yo los depósitos los dejo públicos yo puedo liberalizar los servicios de pago y los préstamos porque aquí ya el que quiera los antiguos bancos los nuevos los etcétera y tal ¿no? y esto como en todas las liberalizaciones las nuevas tecnologías inmediatamente se empiezan a incorporar y se incorporan y puedes hacer un montón de cosas que antes no podías hacer ¿no? o sea ahora yo veo las fintech ¿no? que son las nuevas empresas financieras que tienen esto y tal claro a mí me asombra que todavía puedan tener y competir en algunos nichos porque claro cuando las fintech tienen que coger si tú quieres prestar yo te tengo que decir a ti que me des el dinero para que lo voy a prestar y te tengo que pagar un X por ciento pero no tengo garantizado ninguna fintech una financiación a coste cero que son los depósitos o sea entonces a mí me sorprende cómo todavía pueden encontrar ¿no? pero lo que es la astucia de la gente pero claro hacen cantidades ridículas o sea Lending Club que es una de las plataformas pues hace 22.000 millones de euros o sea que es una cosa de risa al lado de lo que puede hacer pues cualquier banco en el Reino Unido ¿no? entonces haces eso y luego lo que normalmente tienes que hacer es re-regular ¿no? porque puede ser necesario algún otro tipo de regulaciones aquí como en el sistema financiero tienes las otras regulaciones protección del consumidor protección del inversor todas las de securities transparencia auditoría etcétera pues probablemente con eso sería necesario pero a lo mejor puede ser necesario alguna regulación más ¿no? y lo más importante lo más importante es la transición y ahí es donde cómo pasas de un sistema a otro y eso es complicado y es complicado siempre lo estamos viendo ahora con los taxis y con todo y con tal ¿no? porque es bueno tú tienes ahí una serie de intereses creados tienes además un capital humano metido en la banca que es muy importante y muy valioso estás haciendo un montón de cosas y por tanto esto no se puede jugar a decir bueno vamos a liberalizar y a ver qué pasa esto hay que hacerlo con un enorme cuidado ¿no? garantizando que poco a poco vayan introduciéndose las innovaciones y al final tú puedas tener pero esto es normal en todas las liberalizaciones cuando en el año 59 ¿no? que yo tenía 14 años llega al Fondo Monetario del Banco Mundial aquí a España ¿no? atraídos por Alberto Ullastres y otros ¿no? todo lo que llamaban el Opus que eran los liberalizadores entonces y tal hacen un informe diciendo bueno tiene usted aquí que desmontar todo el aparato de protección de la autarquía que eran fundamentalmente aranceles y todo esto y tal los coches entonces tenían un arancel del 40% y luego además por marcas y todo unas cuotas y tal o sea entonces tú solo podías comprar un Seat que se producía en Barcelona y un Renault que se producía en Valladolid y un Biscuter que nadie de aquí lo sabrá lo que era que era una fábrica de un coche que era hecho de lata y que lo arrancabas tirando de una cuerda y tal y eso es lo que tenías ¿no? entonces ¿qué sucede? si en ese momento tú liberalizas y te cargas los aranceles y tal bueno la industria española el automóvil desaparece y se ha acabado ¿qué es lo que se hizo? lo que se ha hecho es ir reduciendo la protección poco a poco de tal forma que se vaya acostumbrando las fábricas y tal a funcionar en el mercado y entonces en el momento en que ya se funciona pues resulta que hemos tenido en algunos años que España ha sido entre el quinto y el séptimo productor de automóviles y era una auténtica porquería lo que hacíamos en el año 59 ¿no? por tanto esto tiene un problema ahí muy importante que es la transición y bueno y evidentemente esto no es un curalo todo no es una panacea acaba con las crisis bancarias pero seguirá habiendo crisis financieras porque por definición el sistema financiero es un riesgo y por tanto el fracaso está ahí o sea crisis de bolsa crisis de Hespan y tal y todo eso no resuelve en absoluto ¿no? pero claro cuando uno mira por ejemplo el libro de Rogoff que es el que analiza todas las crisis financieras y bancarias de casi 200 años lo que hace Rogoff y Reinhardt ahí a la cual el otro día el Banco España le dio el premio Juan Carlos ¿no? Juan Carlos primero no sé cómo se llaman y estuvo diciendo un speech muy interesante esta mujer ahí tarde ¿no? y sobre el tema las crisis bancarias son las más dañinas o sea las crisis financieras hacen mucho daño pero hacen daño a gente mientras que las crisis bancarias se pagan por los contribuyentes por alguien que no ha tenido nada que ver y no ha afrontado y no ha tenido ningún tema ¿no? y además la recuperación son mucho más lentas y son mucho más lentas por el tema de las burbujas porque al crear el dinero bancario tú tienes unas burbujas enormes apalancas enormemente la economía y cuando quieres luego animarla dice mire si yo consigo un duro es para pagar la deuda entonces que bueno en España lo hemos visto estamos ahora más o menos al mismo nivel de empleo que en el año 2008 o sea 10 años perdidos con una generación terrible el coste de las crisis bancarias es monstruoso entonces dice ¿resuelve todo? no yo digo esto es como oye pues lo que hizo la medicina con la viruela y con el cólera pues eran periódicamente plagas que destrozaban y tal ya no tenemos viruela y tenemos cola pero la gente sigue enfermando y sigue muriéndose o sea pero bueno haber quitado las plagas de viruela y cólera pues no está mal o sea que es un avance que es interesante el de acabar con las crisis bancarias y yo creo que podemos dejar ya y pasar a las preguntas no sin antes señalar dos cosas una yo creo que esto tiene interés aunque uno sea un escéptico y yo creo que lo es ya digo que hay unos optimistas que hay unos movimientos Moneta Tip Positimony en Europa que están están tratando de animar este cambio y tal pero aunque uno sea un escéptico y diga esto no se va a hacer y tal el poder del lobby bancario yo sí recomiendo leerlo porque una de las cosas que yo he observado leyendo estas cosas es que aunque uno no crea que esto se vaya a poner y tal porque está muy lejos etcétera se entiende mucho mejor el sistema actual se entiende mucho mejor los problemas del sistema actual cuando uno ve que podría funcionar de otra forma entonces es muy interesante eso es una ganancia que es una ganancia puramente intelectual pero que yo recomiendo y por último el minuto de la publicidad yo desde hace un año tengo un blog donde voy contando se llama dinero seguro donde voy contando todos los artículos que se están produciendo sobre esto entonces si pincháis dinero seguro en la fundación FIDE el que salga de aquí interesado que probablemente no serán muchos en el tema pues voy esto que he contado del informe del BIS un artículo que ha publicado Brunemeyer hace tres días y tal y entonces bueno voy contando porque la verdad es que esto está tomando limitadamente pero un cierto interés por algo más que los frikis que leíamos estas cosas hace cuatro años y yo creo que ya pues podemos pasar y a partir de las preguntas pues podemos seguir comentando pues muchas gracias por la atención Muchas gracias por su intervención o tu intervención bueno yo no me las doy de ser una persona que sepa tengo unos conocimientos excesivamente profundos sobre banca y sobre dinero y en realidad pues sí que me considero una persona pues comprometida un poco con este instituto Juan de Mariana y con las ideas de la libertad y mi interpretación del mundo este tan extraordinariamente complejo de la banca el crédito del dinero es que es algo tan complejo que nadie lo puede entender ninguna persona humana por muy espectacular que sea su currículum como ocurre con el tuyo ni tampoco un equipo de personas por muy inteligentes que sean y por muy bien formadas que estén porque es algo que se encuentra en el centro de la coordinación de una sociedad humana de una complejidad y una amplitud y de una importancia como jamás ha existido en la historia de la humanidad y la determinación de los tipos de interés de la demanda de dinero son cuestiones que están en el centro entonces pienso que las ideas que queremos los liberales es que no haya nadie que se sitúe por encima de los individuos de las personas humanas individuales pues imponiendo cosas tan importantes como son la demanda de dinero de la oferta de dinero y cuestiones como estas y son cuestiones que me sorprenden especialmente cuando una persona con un currículum tan espectacular como el tuyo pues en esta exposición pues comete no quiero pecar de tampoco la arrogancia de hablar de errores de concepto pero hablar de que el banco central o la banca crea dinero es algo que me parece desde luego desde el punto de vista de la economía austriaca pues difícil de de justificar o sea es evidente que por lo menos lo que nosotros entendemos por dinero es algo que no es el pasivo de nadie y pues el dinero el crédito bancario y el dinero fiat pues entendemos que es un pasivo del estado que lo crea del banco central o de la banca entonces pues digo la verdad es que lo que pienso es que si pretendemos o sea yo creo que la humilde tarea del economista es simplemente entender que no podemos entender la complejidad de la economía y entonces pues resulta un poco descorazonador que sigamos teniendo un sistema de bancos centrales que yo pienso que es un sistema de fraude masivo masificado muchas cosas porque por un lado yo he dicho que el dinero lo crean los bancos privados pero has dicho que son los centrales cosa que no he dicho entonces ahora lo que más me preocupa de todo porque podríamos entrar en el tema es esa actitud que yo no comparto de que de que no se puede entender las cosas porque no se pueden entender pues vamos a estudiarlas vamos a verlas entonces una cosa es que el sistema que tengas actualmente como he señalado sea de una complejidad inmensa y por tanto entenderlo eso es lo que he contado eso es dificilísimo entender lo que tenemos es dificilísimo pero es que todo eso ha sido creado por el estado mira yo uno de los de los temas a mí bueno pues yo por supuesto pues me parece que el grueso de la economía convencional es razonable y tal pero de de los austriacos y a vosotros nos interesan a mí uno de los más interesantes me ha parecido Hayek por cantidad de cosas y Hayek hacía un test que yo cuando estaba leyendo todo esto y decías bueno pues vamos a ver ¿no? vamos a cambiar y tal Hayek decía una recomendación que a mí me ha parecido siempre muy importante y que él la explicaba de la forma siguiente y es bueno lo que luego se ha llamado los órdenes espontáneos ¿no? es decir decía hombre tú puedes tratar de hacer el lenguaje el inglés el español están organizados de una forma caótica ¿no? tienen algunas reglas que podemos entender pero si tú te pones a diseñar desde no desde fuera de lo que han creado los hombres y las mujeres durante años y haces un lenguaje al final haces una cosa que es el esperanto y que no habla nadie es decir que ojo pero respeta a lo que es yo durante muchos años durante algún tiempo no mucho porque es fácil de entender decía bueno oye los bancos se crean más o menos la actividad bancaria de una forma importante hace 300-400 años o sea porque el dinero ha sido pieles, colmillos tal, oro, etcétera y tal pero el dinero bancario hombre no en la en la cantidad ahora tan tan importante hoy es prácticamente el 100% ¿no? y dices bueno oye pues si esto ha sido creado pues vamos a respetarlo ¿no? pero claro es que sobre todo a partir de finales del 19 porque tú eso podrías decirlo hasta el 19 ¿no? donde los bancos tenían algunas protecciones y ya empezabas y tal pero es que a partir de finales del 19 todo el aparato que se monta por parte del Estado de protección y de regulación que no existía a principios del 19 es monstruoso entonces yo diría si esto no tuviera sido un producto del Estado y no subsistiera porque está el Estado yo tendría un cierto respeto porque diría oye ya han creado esto pues no no pero es que esto existe exclusivamente por el Estado es decir es que aquí el tema no es yo tengo un dinero público ¿no? que es un dinero que al final ni siquiera tiene balance y no es un banco central porque es un registro es decir el ente emisor en este sistema pasa a ser como el registro de la propiedad tú tienes esta casa este tiene el otro y yo lo anoto tú tienes este dinero y tal pero como no se invierte pues es un registro y no tiene el banco central la capacidad de intervenir ahora que tendría es simplemente un registro eso sí tiene que estudiar el aumento de cantidad que sería necesaria para responder a esto porque eso lo sabemos ¿no? desde Keynes y desde Tal que bueno que los patrones fijos Bitcoin, Oro, etc. tienen muchos problemas para poder adaptarse a la realidad pero que si quieres también lo podrías hacer tipo Patron Oro o sea que podrías decir mire pues hay esta cantidad de dinero y cada uno o sea que no ni siquiera opta por un sistema de política monetaria pero claro es que lo otro es que es todo el Estado construyendo una cosa complejísima que como tú dices pues no se entiende pero no se entiende ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué no le dejas que presten esas actividades en un medio mercado? ¿qué tengo que entender para decirle? que el mercado de préstamos se organice con la gente que quiera dar sus ahorros y con el que quiera necesidad de invertirlos no estoy diciendo nada complejo o que los servicios de pago como ya se van a empezar con la PSD2 en Europa que ya se va a empezar a decir oiga usted banco el depósito tiene que dejar que sea utilizado por una serie de proveedores de servicios de pago y eso siendo el dinero un depósito sería el Estado mucho más fácil porque ahora tienes que pasar por el banco para poder prestar un servicio de pagos pero si tú lo tienes aquí el banco y todos el residuo del banco porque los bancos si te fijas es tal el sistema de protección que tú dices ahora los precios de la PAC yo en vez de pagar X pago esto ¿qué pasaría? pues que en vez de producir esta cantidad los que no ganan dinero y tal con ese precio dejan de producirla y produces menos probablemente ganan menos dinero pero se seguiría haciendo la banca no existiría si tú no tuvieras todo ese sistema de protección nadie pondría dinero nadie ¿quién va a poner dinero en un sitio donde lo pongo lo va a invertir usted y no tiene protección del Estado y no tiene liquidez y no hay no sé qué y si quiebra no tiene no sé cuántos entonces la comparación del modelo es una comparación de un modelo donde el Estado hace una cosa pública pero permite a la vez liberalizar el resto que es algo que históricamente ha sucedido o sea si tú miras por ejemplo la aparición de las ciudades la clave es que la calle no es de los señores feudales es pública cuando tú tenías los señores feudales y te decían no pudo usted pasar por aquí por no sé cuántos había mercados porque siempre lo hay pero mucho más complicados en el momento en que nacen las ciudades y la calle pasa a ser pública y por tanto aquí no es dueño nadie de la calle entonces empiezas a tener un crecimiento del mercado porque las operaciones se hacen al final el mercado puede funcionar si tú asignas un rol al mercado en el que él tiene una ventaja comparativa importante y evidentemente el depósito en el banco central tiene una ventaja comparativa enorme que es que no es fácil y en cambio el otro es fácil el otro no está entonces pero vamos a mí lo que más me ha preocupado pero sería una discusión larguísima es esta actitud tuya que es casi bueno pues dejemos yo voy a creer aquí y me creo lo de la santa trinidad porque es muy complejo si es muy complejo pero podemos hablarlo bueno pero es que el error básico lo sigo escuchando como hablamos de el dinero lo crea el estado el dinero lo decide que esté aquí o esté ahí el dinero no se crea el dinero no es una lo que se crea es el crédito claro pues si es que es eso es decir pero lo que sucede es que ahora el crédito es a la vez el dinero es decir tú no tienes forma no no es que es eso es decir el dinero hoy es un activo financiero y este es el problema porque es frágil entonces tú lo que tienes que tener el dinero es un activo que es dinero punto que no es un activo financiero y ese el único que tenemos de momento puedes tener un bitcoin un bitcoin por ejemplo no es un activo financiero y eso podrías hacerlo pero el que tenemos de momento a lo mejor luego dentro de 100 años se hace y tal ahí accesible es ese de hecho fíjate que en definitiva cuando yo decía hay billetes y hay activos financieros de hecho hay ahora un dinero digital del banco central que no tiene riesgo lo que pasa es que quien tiene acceso a esos depósitos no tiene riesgo ninguno como que no tiene como no va a tener riesgo no 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 pero digo desde el punto de vista del valor nominal no no pero ese no no pero no eso es interesante esa pregunta es interesante porque fíjate que son dos cosas distintas es decir una cosa es que un activo en función de relación al conjunto de los precios pero eso es para una casa para el dinero para lo que quieras varíe su precio relativo la inflación es una es una variación del precio relativo pero no varía el valor nominal o sea la diferencia es que un billete es 50 euros siempre y si tú quieres 50 euros es 50 euros en cambio un depósito bancario no es decir también el depósito bancario le afectaría a la inflación la inflación es otro tema y es un tema importante es un tema que subsiste esto no resuelve todo y por tanto tú tendrás que tener ese ente independiente emisor con independencia y con un mandato claro de no superar x de inflación etcétera etcétera yo eso es un problema es un problema pero no el problema aquí importante no es ese el problema es el problema es el del riesgo no tiene cuando yo digo esto tiene riesgo de inflación si tiene riesgo también de otros precios relativos del valor con otras monedas de no sé qué pero no pero él en sí es un activo que no está no es una promesa de pago el dinero entonces voy ahora hay ese dinero ese dinero hay en este momento al principio de la crisis eran sólo miles de millones ahora el banco central tiene sus depósitos trescientos y pico mil millones de depósitos cuál es la diferencia la diferencia cuál es que quien tiene acceso a este dinero seguro son los bancos privados porque les dejamos a los bancos privados tener uso en definitiva esta reforma es decir lo que ahora tienen acceso los bancos privados que es un privilegio porque le prohíbes a los ciudadanos tener depósitos bancarios los bancos privados pueden hacerlo entonces qué pasa que cuando hay una crisis resulta que los bancos privados que antes se prestaban unos a otros ya desconfían porque saben que es un agrivo financiero y que se van ponen el dinero al banco central porque es seguro y esto por qué no se lo dejas a los ciudadanos por qué tienes una de las normas elementales del mercado por qué le prohíbes a los ciudadanos tener dinero y si le permites a los bancos cuál es la respuesta a eso pues sabes cuál es que como tú le permitieras a los ciudadanos tener el dinero ahí no lo tendrían los bancos y entonces tú tienes que proteger ha habido una cosa muy curiosa la estructura yo no sé si conocéis de la Reserva Federal Americana es que la Reserva Federal de Washington es la que toma las decisiones de política monetaria pero la que hace las operaciones es la Reserva Federal de Nueva York allí es donde era Timothy Geiner el presidente que luego pasó al secretario del Tesoro con Obama y tal bueno pues el director de estudios de research de la Reserva Federal hace unos 5 años se va y monta un banco allí tarda en conseguirlo el Estado Conéctico le da un banco y este banco le da lo autoriza cuando va a pedirle a la Reserva Federal de Nueva York que le deje operar la Reserva Federal de Nueva York le dice que no dice por qué no dice no porque es que este lo que hacía era decir mira yo voy a hacer un banco que voy a colocar cuando coloquen mis depósitos a mí los voy a colocar en la Reserva Federal y por tanto los ciudadanos que pongan su dinero ahí lo tienen absolutamente seguro no lo voy a prestar como allí la Reserva Federal curiosamente paga y remunera a los bancos que es un tema curioso y les paga dinero pues yo a usted no le cobro dinero yo gano el dinero de este y yo tiene usted seguridad en los depósitos y tal esto para las grandes empresas y esto es muy importante porque claro allí hasta 250.000 tú tienes asegurados los depósitos pero si tú tienes una punta de 6 millones de dólares en cambio tú lo podrías meter en este banco y entonces va y no se lo dan no se lo dan y ahora se ha ido un juicio el titular de Blomberg era precioso decía la Reserva Federal de Nueva York no autoriza al Banco TNB que se llamaba por ser demasiado seguro porque va a tener un dinero absolutamente seguro entonces claro esto es una cosa entonces dices bueno pero ¿por qué el Estado tiene que prohibir que un ciudadano esto es que te puede pasar un día en Inglaterra que uno vaya y diga oiga yo quiero tener un depósito en el Banco Central contra el Banco de Inglaterra dice no usted no puede porque no sigue y tal ¿y por qué le deja usted a los bancos? yo perdone con arreglo a las normas de un Estado de Derecho y de Igualdad a mí me tiene usted que dejar tener el dinero porque él si hay un problema lo mete allí y a mí no me dejan ¿eh? ¿tan sencillo? sí ¿perdón? si van a participar como si en el otro o algo pero en fin no vamos a ver yo con todas las preguntas me puedo porque claro lleva uno dándole vueltas cuatro años pero evidentemente esto y aparte las preguntas yo os podría hacer una lista de las dudas cómo funciona la política monetaria cómo no sé qué el tema de la privacidad el tema de la ciberseguridad es decir que esto no es esto no es una cosa sencilla es simplemente una aproximación a ver que si estudiamos las cosas podrían funcionar de forma distinta y ganaríamos estabilidad porque no tendrías crisis bancarias y eficiencia porque tendrías colocado en libre mercado unas prestaciones como las de servicios de pagos y los préstamos que ahora están sometidas absolutamente al control del estado sí pero aquí no sé si me escucha la duda es que o sea efectivamente el banco central puede tener un papel de emisor de dinero como dinero normativo que es un depósito de valor registrado y que la oferta esté limitada la duda la duda que se me plantea es que ventaja tiene este sistema de dinero normativo versus un sistema por ejemplo que es el que propone la escuela austriaca que es el o algunas vertientes de la escuela austriaca que es volver al patrón oro que realmente está protegido por un por un activo real que tiene oferta limitada mientras que si queremos tener un banco central tendrías que redefinir el propio papel del banco central que no tuviera a su vez un activo porque cuando ahora no lo tiene bueno si tiene un activo el banco central europeo presta dinero ahora si pero digo en el nuevo sistema tú simplemente tienes un registro de la propiedad absolutamente entonces no entonces pero tú dígate vuelves a meterlo el patrón oro es otro tema completamente distinto o sea el patrón oro no te resuelve la fragilidad del dinero de hecho el dinero bancario ha estado funcionando con el patrón oro o sea tú tienes el patrón oro vamos a ver en el siglo XIX esta operación fíjate es muy parecida a la que en el siglo XIX se crea con los billetes en el siglo XIX no sólo era frágil los depósitos sino que cada banco privado emitía los billetes emitía el banco de Inglaterra pero emitía el backflex el otro el otro y tal ¿qué problema tenían? que tenían crisis bancarias continuamente porque tú ibas a coger tu billete y decía yo le pagaré a usted esto pues no lo tengo y tal entonces hay una discusión a lo largo del XIX entre la banking school y la currency school y al final ganan los que dicen lo lógico es que el dinero el billete lo imprima el banco central y lo haga el banco central y hoy ningún país del mundo se le ocurre que los billetes los emitan los bancos ¿por qué no? pues por la fragilidad del dinero y en cambio los depósitos sí y entonces esa operación que tú has hecho con los billetes entonces era pero cómo pero todo el dinero lo va a emitir lo va a imprimir el banco central pero todo esto y tal ahora nadie se plantea eso porque bueno pues si es que parece más razonable porque el dinero billetes no tiene problema de fragilidad tiene problemas del patrono tiene problemas de inflación sí esos no los vas a quitar esto no es acabar con todas las enfermedades tú tienes que tener eso y tendrás que tener un comité monetario que estudie que vea la política monetaria funciona de forma distinta por cierto no vamos a entrar más eficaz porque tú ahora la haces indirectamente a través del tipo de interés tú ahora quieres frenar la construcción la creación de dinero de los bancos y entonces la haces subiendo los tipos y cuando ahora quieres que funcionen y que den crédito bajamos los tipos de interés y no funciona mientras que esto la forma de creación de dinero normalmente es la que llamaba Friedman helicopter money y esa va directamente al bolsillo de los ciudadanos y el ciudadano hace lo que quiere pero puede gastar pero no tienes que hacer porque el problema uno de los problemas que tiene el dinero actual es que además los bancos no pueden crear dinero sin crear deuda entonces es un sistema que lo que está es subsidiando la deuda y está haciendo que la deuda crea un banco solo crea dinero si crea deuda solo si tú dices que te endeudas te da el dinero no te lo das en cambio un tipo helicopter money del sistema de Friedman el banco central coge y imprime el billete en este caso no el billete sino dice meto 22.000 millones de libras en las cuentas corrientes de los ciudadanos y ese habrá alguien que lo atesore pero habrá otro que se lo gaste pues ya empieza sin necesidad de que se creen deudas a animar la economía y habrá otro que lo invierta y le dejas a los ciudadanos decidir que hacen con el dinero y no como ahora entonces tiene una serie de 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 temas que tienen su interés pero bueno yo oye yo no sé cómo estamos de hora o esto porque a lo mejor estoy quitándonos mucho tiempo de un sábado pero vamos podemos seguir si queréis si queréis podemos seguir no no a la hora que queráis en cuanto se vaya el primero nos vamos lo que lo que me causaba dudas con ese sistema creo que se llama CBDC sería un depósito directo al banco central que puede que sí que le dé cierta seguridad jurídica pero también al mismo tiempo si el banco central también está prestando a su vez a los estados que también asumen riesgos y pueden quebrar y al mismo tiempo no está respaldando ese dinero con un patrón oro como decíamos que sería realmente el registro de la propiedad que estaría estableciéndose porque el valor del oro no lo establece el estado sino el mercado propiamente no se estaría si no fuera ese caso creando una diferencia sustancial no sé si sí pero fíjate que es que uno de los de los problemas que tenemos para entender esto es que como es lógico lo comparamos con el sistema actual entonces tú que es lo que yo entiendo que haces dices oye ahora el banco por ejemplo está comprando bonos del tesoro pues por supuesto y por tanto está ayudando los estados en el caso de Inglaterra las compras del banco de Inglaterra han sido superiores a la emisión de todos los bonos en ese periodo por el banco de Inglaterra por tanto esto de que no se financia el estado que decimos y tal y no sé qué mentira podrida o sea es evidente que lo estás haciendo pero es que este emisor no tendría ninguna relación con el estado porque no tiene activo no va a comprar ningún activo lo único que dices tú tienes 200 el estado tendrá que emitir para conseguir dinero tendrá que hacer dos cosas o poner impuestos y llevarlo o emitir deuda pero solo si los ciudadanos se la suscriben porque no va a haber un ente público como un banco central que le va a comprar la deuda pero a día de hoy se está comprando ahora sí pero lo que te estoy tratando de decir es que estás hablando de algo de algo que está sucediendo ahora pero que no sucede en el nuevo sistema porque en el nuevo sistema no vas a comprar eso pero me refiero los bancos centrales dejarían en ese nuevo sistema de comprar deuda bancada estatal absolutamente una de las ventajas del sistema es que separas digamos la política monetaria del estado entonces el estado tendría que hacer mira por ejemplo una de las propuestas interesantes de ver esto es qué pasaría con el euro si ahora en vez de el euro estar basado en los depósitos bancarios fundamentalmente que es el que tenemos estuviera en los depósitos del BCE y contaba uno de ellos el que fue Chip Economist del Deutsche Bank que los problemas que tenemos ahora en la Unión Bancaria Europea es justamente porque tenemos un dinero frágil bancario ¿por qué? él decía lo que hemos hecho no es una unión monetaria es una cash union un billete de euros en Alemania vale igual y vale 50 euros que en España en Italia o en Chipre exactamente igual tienes pero si nos pasamos a los depósitos bancarios un euro en un depósito bancario de Alemania Italia y España es completamente distinto no hemos unificado ¿por qué? por un lado por la incapacidad que puedas suponer de peor gestión en el banco italiano español o chipriota o griego pero no sobre todo es porque si falla el banco quien responde del euro es el estado español alemán etcétera y por tanto tú estás teniendo al estado detrás en cambio si tú tienes un euro producido por el banco central europeo me da igual como esté el estado griego puede reestructurar la deuda es un problema tendrá problemas de tal pero no me afecta a la banca griega que como tiene un montón de deuda del estado griego española o italiana caería inmediatamente entonces eso ya es una decisión que hace usted y usted puede perfectamente decidir que reestructures cosa que hubiera sido mucho más razonable que no tratar de evitar que no reestructurara la deuda por salvar a los bancos entonces la ventaja de esto es que te separa absolutamente el dinero del sistema financiero el dinero pasa a ser bueno pues es curioso porque cuando ves la evolución del dinero en principio el dinero no era nunca un activo financiero era parte de la economía real era una commodity ¿no? la creación del dinero bancario es absolutamente genial en la historia de la economía sin el dinero bancario no hubiéramos podido tener ni la globalización ni la revolución industrial ni nada porque ha permitido oye que en vez de tener que llevar físicamente no sé qué y tal yo le mando una nota el otro le manda una orden o sea es que vamos a poner las cosas en su contexto es decir oye es como las máquinas de escribir que aquí no habréis utilizado tanto pero yo mi primer artículo al país lo mandé una máquina a escribir y era fantástico porque en vez de escribir a mano y tal pero resulta que si se inventa el procesador de texto pues ya no vale pero no por eso el dinero bancario ha tenido un papel extraordinario en un momento sobre todo de revolución industrial donde tú tenías que financiar capital naves etcétera y tal bueno el dejarle a los bancos que hicieran ese tipo de crédito y tal es importante ahora es muy distinto porque ahora tú lo que tienes que financiar es a un tipo que te viene con una idea a un Mark Zuckerberg que no va a invertir absolutamente en nada y que dice yo quiero 500 millones para poner en marcha esto coger una serie de gente y tal bueno pues esto en la regulación que hemos hecho bancaria el banco no le interesa ni puede hacerlo porque le pide una cantidad de capital monstruosa en vez de pagar o hacer o prestar con una nave o prestar con unos títulos del sector inmobiliario porque está construido digamos para el dinero bancario este ha tenido sentido en un momento determinado pero ahora en el momento en que tú tienes otro tipo de tecnologías y otro tipo de necesidades pues es que no se adapta en absoluto pero en fin no sé vamos a ver esto yo llevo cuatro años leyendo sobre esto o sea que esto yo te puedo decir la cantidad de dudas que te van saliendo y la cantidad de trabajo que hay que hacer por ejemplo por señalar todo el tema de las inter las interfaces que tienes que hacer entre los servicios de mercado de de pago y el depósito eso es muy importante porque al final van a actuar con ese depósito entonces ¿cómo haces todo eso? ¿cómo garantizas la fiabilidad? todo eso hay que estudiarlo o sea esto esto no es para nada el que quiera de la noche a la mañana ni de nada esto es una idea que merece la pena ser estudiada esto es un poco el tema que yo diría ¿no? porque permite pues liberalizar un sector que es muy importante porque es que cuando tú estás liberalizando incluso el transporte y tal son temas pequeños pero hay sectores como el mercado de trabajo o la banca que el día que tú lo liberalices el potencial de crecimiento que tienes ahí es tremendo de poder hacer el que funcione el mercado ahí y ahora no ahora es al revés cada vez más o sea ¿no? entonces y esto lo que te permite es hacer un juicio distinto al que hicimos en su día cuando Obama nos encarga tenemos que evitar que haya otra crisis que era no esto el mercado no ha funcionado no es suficiente se desreguló y ahora lo que tenemos que hacer es llenarlo de regulaciones y de protecciones pues no justamente los problemas que hemos tenido vienen de que el sistema bancario está súper protegido por ejemplo todo este intento el intento que hemos hecho en la regulación de aumentar el capital ¿por qué es interesante aumentar el capital? porque si tú tienes más capital cuando tú tienes una crisis si tú tienes ahora la media de capital sobre activos en Europa sin meterte en risk way assets y tal es del orden del 2 entre el 2 y el 3% y en Estados Unidos es del orden del 4% eso significa si el valor de los activos de un banco cae en Europa un 6% está quebrado porque no tiene capital entonces se ha intentado subir y se ha subido y se ha exigido un 3% en Europa y un 5% en Estados Unidos de un uno y pico que tenían y tal siguen siendo unas cantidades irrisorias una oscilación de los activos y por tanto tienes ahí unas posibilidades de tal ¿qué sucede? que si tú te vas al siglo XIX donde no había ni seguro depósitos ni una reserva federal ni todas estas intervenciones del Estado ¿cuál era el capital de los bancos? el 30 y el 40% porque el mercado regula mejor que los reguladores ¿por qué? porque si la gente sabe que tú puedes quebrar y que tú puedes y que no estás protegido por el Estado dice oye yo voy a montar un banco con el 2% pero tú dame prestado y tal dice pues chico va a ser que no o sea va a ser que no pero si tú en cambio quitas eso que ahora no lo debes quitar insisto o sea yo no cuando decían propone la liberalización no sé quién lo puso en esta conferencia no no yo no propongo porque esto primero estudia y luego ya propone pero lo que sucede es que allí pues con el mercado al final ¿por qué? porque te juegas te juegas algo para que el mercado funcione la gente tiene que tener responsabilidad y jugarse y ahora en el banco no te juegas nada lo paga el Estado todo entonces eso no puede ser ¿no? hay un libro complejísimo el último que ha hecho Nassim Taleb no sé si conocéis a Nassim Taleb es el de Random Fullness es un personaje interesante que se llama Skin in the Game y es todo esto es decir o sea si tú ¿no? si tú pagas las consecuencias de algo ya verás como la gente no hace esto él pone un ejemplo muy bonito en el tema de decir bueno ¿por qué? pudiendo teóricamente la gente coger y decir oye yo me meto por el otro carril de la autopista y voy en contra y además a 220 ¿por qué? a veces lo hacen un tío que ha bebido que se ha drogado tal pero la mayoría de la gente no lo hace ¿por qué? porque lo paga porque lo paga y tú no haces una cosa si el riesgo que tú asumes lo pagas pero si no lo pagas pues si no lo pagas tiene que venir la regulación ¿no? tiene que venir y eso está desde el código de Hammurabi el arquitecto que haga una casa que se caiga se le cortará un brazo y si además la casa ha matado al niño del dueño el código de Hammurabi y tal entonces se le matará al niño del arquitecto bueno pues sí es una forma digamos de hacer ¿no? el conseguir por medio la regulación pero al final lo bueno del mercado es que sin regulación tú consigues tomar las decisiones correctas y para eso tienes que ser responsable y tú y uno que pone ahora el dinero en el banco pues es que no sabe ¿no? es como el que lleva coloca a las nueve de la mañana el coche en el parking y luego a las nueve de la noche lo recoge y el tío del parking se ha enterado que está fenomenal y que durante todo el día lo está prestando y se obtiene seis mil euros y tal y no sé qué pues todo funciona muy bien si el coche está ahí pero si un día se pega una castaña ese día resulta que no lo tiene y yo no recupero el coche ¿no? sí vale una cosa yo creo que todo esto va bastante a rebufo de blockchain es decir todo esto primero llega a blockchain entonces se le mete el miedo en el cuerpo al sistema un poco y dice aquí hay que hacer algo porque si no se nos come el sector privado directamente se nos come el pastel y tenemos que reaccionar a esto o sea en parte es cierto miedo a lo que puede venir es que ese registro lo haga un sistema privado y fuera entonces yo creo que si se hace un registro público de este tipo como estos sistemas de banco central tienen que competir con el sistema que podría hacer blockchain el solo entonces fundamentalmente hay una cosa fundamental que es si va a ser anónimo o no va a ser anónimo porque claro blockchain tiene eso que a mucha gente le va a gustar y si se hace un sistema de estos pero que no es anónimo y que va a controlar la gente yo creo que va a ser un handicap muy elevado para este sistema y claro por otro lado dicen no si es anónimo se va a permitir que desde el banco central toda la operativa todo este tipo de operativas oscuras se realicen pues dices pues es difícil de creer pero es que si no va a ser un handicap muy elevado para este sistema hay dos cosas en las preguntas y como yo tengo problemas si no digo la segunda me avisas no la primera es un poco tú citas el blockchain pero una de las preguntas que yo me he hecho es ¿por qué esto sale ahora? ¿por qué sale? y yo creo que una de las razones es la aparición de monedas digitales llamadas monedas digitales o dinero digital luego hablaremos al final del blockchain está el tema de la desaparición del cash está el tema de la desaparición del cash claro que se plantea porque hasta ahora el cash es algo es un dinero seguro que tiene una serie de gente pero si desaparece el cash todo el dinero pasa a ser inseguro y tienes todos los problemas de tal está el problema de que técnicamente gracias a la capacidad de computación y almacenamiento cuando los liberales de Chicago Fisher y tal en el año 33 presentan el memorándum a Roosevelt diciendo que hagan esto y el lobby bancario lo que hace es que consigue el seguro de depósitos y a partir de ahí proponen una cosa que era que los bancos se dividieran en dos no sé si lo sabéis y por un lado hubiera un banco de depósitos y por otro lado un banco que invirtiera claro esto hubiera necesitado funcionarios de la reserva federal pues no sé cuántos por todos los sitios 80.000 200.000 300.000 pero es que ahora el banco de Inglaterra como os digo lleva unas 9.000 cuentas de los bancos pero es que llevar 70 millones de cuentas que es lo que serían los ciudadanos y tal te cuesta exactamente igual entonces la tecnología te permite tener ese dinero que querían los liberales de los años 30 ahora sin ningún problema también otro factor que cuenta porque claro esto pues es una cosa sencilla luego está todos los temas de los interface y tal pero es sencilla luego está todo el tema de las fintes que operan en los servicios de pago y en los préstamos es decir bueno pues las peer-to-peer las plataformas que como digo es muy difícil que funcionen pero eso es lo mismo que está funcionando con Cabify con Booking con todo y que es bueno pues que tú puedes de alguna forma tener vamos un sistema mucho más diversificado mucho mejor y tal donde sobre todo el que presta obtiene un dinero y no se queda en el tema bancario ¿qué más cosas mueven? yo creo que yo creo que todas esas son importantes volviendo al al Bitcoin yo lo que pasa es que creo que ha interesado el tema digital y tal y el tema de que ha vuelto a sacar o del patrón oro y tal y no sé qué pero yo creo que eso vamos yo no sé cómo evolucionará pero eso vamos está tan lejos de poder competir con lo que es dinero eso es una inversión es una inversión una inversión en la que puedes ganar mientras entren más de los que salen y puedes perder y entonces bueno pues si tú lo entraste y lo vendiste en diciembre a 17.000 ahora cuánto está en 4.000 o por ahí pero si compraste 17.000 y tal y luego no es dinero porque yo tengo dos amigos que entraron en el Bitcoin y uno de ellos mucho antes de los 17.000 y tal ya no hablo con él desde que ha bajado pero me decía y tal pero si es que esto es dinero es igual que el dinero y tal y digo que esto no es dinero esto es una inversión que no mira yo ahora quiero comprarme un golf que vale 40.000 euros y yo tengo esto pues yo cojo aquí y saco del Bitcoin esto y lo tengo y digo no no tú no estás pagando con Bitcoin tú estás vendiendo tu participación convirtiéndola en euros y con eso pagas pero con lo que compras es en euros no en Bitcoin en Bitcoin por más que dicen tú mira pregunta a ver cuántos comercios en el mundo con todo el tiempo que lleva el Bitcoin y tal pues hay una un Starbucks en no sé dónde y hay no sé qué no es una inversión es lo mismo que si me enseña los Mutual Fan y me dicen mira vendo este fondo saco 40.000 euros y los pago pero eso no es dinero eso han tenido la habilidad de denominar como dinero una cosa que no es dinero dinero es lo que utilizas para las transacciones o lo que estableces en los contratos financieros entonces el Bitcoin hoy no lo es yo no sé si saldrá otra cosa aparte de los problemas que tiene de energía de lentitud de tal que bueno son monstruosos claro es que con el dinero actual vamos haces 100.000 transacciones en no sé cuántos en un segundo y haces tres del Bitcoin en un segundo esa es muy interesante también porque eso lo comentaba es uno de los temas yo como te decía este sistema no resuelve todos los problemas es un problema que tenemos ahora no 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 creo porque yo creo que se hará lo que quiera cada país mira cuando yo era lo leyó el secretario de Estado de Economía y tal los bancos primero ahora tu privacidad en los bancos no la tienes garantizada en absoluto es decir que los bancos tienen todo tu dinero y lo conocen y bueno y en principio pueden hasta usarlo para hacer no sé qué y luego venderte no sé qué producto y tal por tanto pero la privacidad que interesa a la gente de cara a la administración tributaria como estaba en su momento era que tenía la administración tributaria que pedir a los jueces que le dieran los datos y tal en algunas de las últimas reformas hoy la administración tributaria puede hacerlo entonces cada país tiene lo que ha elegido y entonces tú elegirías lo que te parece más razonable yo creo que tiene ventajas importantes de cara a que tú como es el Estado hombre puedes montar es como lo de los jueces es decir pueden hacerlo mal los jueces pero tú puedes de alguna forma conseguir que si el órgano es independiente y tiene estas instrucciones y tal pues por lo menos para la la privacidad privada que el ciudadano controle lo que quiera hacer con sus datos y eso te lo puede hacer mucho mejor el Estado que una empresa privada que puede ganar dinero y cada país lo ha hecho o sea cada país hace ha hecho su sistema y hay algunos todavía que requieren lo de los jueces y tal y curiosamente el Bitcoin se ha vendido como anónimo y no es verdad porque si hay un sistema en que las transacciones estén absolutamente fijadas y en el momento en que tú tengas un sistema judicial que te diga usted me lo da pues lo tienes que dar o sea que ese es un tema que yo creo que no vamos que es un problema que lo va a tener cualquier sistema de dinero yo insisto yo creo que hay una lista de problemas que no resuelve esto muchos la política monetaria la no sé qué tal miles de cosas pero pero es que yo creo que y a mí me parece que es absurdo pretender con esto conseguir algo más que tener un dinero seguro y liberalizar el sistema financiero pues con eso ya vas ya has resuelto algo has avanzado algo señor financedor ¿qué tal? mi nombre es Paco Capella soy miembro fundador del instituto y hace unos meses cuando escribió usted un artículo en el país le contesté con otro Juan de Mariana pero me temo que no se lo ha leído no, no sí, sí me lo he leído sí, hombre sí yo me leo todo lo del instituto sobre todo lo relacionado con los temas financieros pues mi artículo era muy crítico con todas sus ideas que veo que no ha incorporado ninguna esto lo que usted propone es tremendamente ingenuo dice usted que lleva cuatro años aprendiendo estas cosas entonces me pregunto si no las sabía antes ¿cómo le ponen de gobernador de Banco España? es que no las sabía nadie vamos a ver usted sabe lo que sabe el resto del mundo la teoría de la banca libre existe pues desde hace cien años doscientos años es que esto no tiene nada que ver con la banca libre lo que usted está proponiendo es una idea muy parecida aún algunas que han sugerido muchos teóricos no tiene nada que ver es todo lo contrario no tiene nada que ver con la banca libre que tiene muchísimo que ver a ver parte de los teóricos de la banca libre están proponiendo justo eso vamos a dejar que los bancos sean intermediarios financieros puros y que el dinero y que el dinero se cree en otro lado y entonces ahora la pregunta es ¿cuál debe ser ese dinero puro? perdón el free banking no es eso el free banking es justamente es parte ya lo sé que no es no no es parte es todo lo contrario es que es todo lo contrario no es que el free banking lo que es es la idea de que los bancos pueden emitir dinero emitir billetes y por tanto que peleen entre ellos y el billete o el dinero mejor será el que haga el tema privado que eso se ha defendido por supuesto pero vamos hoy nadie lo defiende el free banking los únicos que básicamente tienen razón es curioso con tal de no aplicar ideas de mercado libre a todo usted como mucha gente están haciendo una huida hacia adelante y claro dice bueno hay tantos problemas en la banca que vamos a separarlos de los problemas del dinero y vamos a decir vamos a resolver los problemas de la banca y los problemas del dinero se resolverán solos o asumiremos que hay una serie de tecnócratas que gestionarán esto muy bien y no crearán dinero de más y que todo el sistema de pagos lo que es la barbaridad que es dejar todo el sistema de creación de dinero y todo el sistema de cuentas bancarias todo el sistema de cobros pagos de transferencias y todo en manos del Estado después de ver lo que ha sido capaz de hacer el Estado pero es que tu nombre es Paco también en comandita con la banca privada Paco me parece que es no verlo es creer ingenuamente me dejas contestar a eso me dejas contestar a eso porque eso es una de las cosas que viene al artículo si este sistema significara que el Estado tiene que hacer lo que ahora hace la banca fundamentalmente que no es el depósito de dinero sino 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 que que va a hacer lo que hace la banca ahora que fundamentalmente y es trascendental son los servicios de pagos lo que tú has dicho transferencias no sé qué y tal y dar préstamos si eso fuera así a mí me parecería un disparate pero es que no es eso es que no es eso es que eso es lo yo lo primero que te hubiera contestado es que no es eso es que aquí al revés lo que se trata es que el Estado en vez de intervenir en el sistema de pagos en las transacciones que lo interviene y no digamos en el sistema de inversión con los costes de capital no sé qué y tal es el Estado deja de decirle a las empresas privadas cómo tienen que prestar esos servicios pero no los presta él él es pasa a ser el registro de la propiedad cuando tú tienes el registro de la propiedad de las casas tú tienes la casa de Paco la casa mía el otro y tal pero el registro de la propiedad no vende las casas no las indivisiones no las presta no las no sé qué lo único que hace el Estado aquí es ser un registro de la propiedad dineraria punto pero no no pero es que acababas de decir hay que hacer una transferencia hay que ir a ese registro y decir oiga la propiedad de esto ahora se la transfiere a este señor no no pero esto los servicios de pago te lo hacen todas las empresas privadas el resultado es lo que aparece en el registro y entonces si tú dices yo le pago a este el servicio de pago te hace la transferencia al no sé qué el crédito y tal y hay que hacer una interface para que los mil euros de aquí pasen a ser si ha sido una transferencia de 500 a 500 y tal pero no hace nada el estado no decide nada absolutamente nada eso es lo que quiero transmitirte porque si lo decidiera pues yo te estaría diciendo que tienes razón pero no la tienes el estado tendrá que decidir en algún momento cómo crece esa masa monetaria eso es distinto ya hemos pasado a otro tema no no perdona hay tres temas hay tres temas primero tendrá que decidir porque lo que usted dice es que la gente no tendrá tampoco que los ciudadanos privados no no pero fíjate es que los ciudadanos privados puedan tener cuenta en los bancos centrales es que hablas de muchas cosas y es importante contestarlas dices el estado tendrá que decir cuánto crece la empresa monetaria si elige un sistema digamos convencional de los que creen o creemos que aumentar la cantidad de dinero y ya he visto por cierto en las últimas intervenciones de Juan Rayo que también se lo cree de que hay que aumentar la cantidad de dinero para poder ajustarla a la economía pero si tú quisieras tú podrías utilizar esto con patrón oro absolutamente y como el bitcoin y arrancar y diciendo los depósitos son esto podría arrancar como el bitcoin son 70.000 millones de euros y lo siento mucho ustedes allí se lo deciden lo que pasa es que es una barbaridad eso no es patrón oro ¿eh? eso no es patrón oro es simplemente fijar la base monetaria bueno no 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 pero no es la base monetaria es la cantidad de dinero eso es que la regla de crecimiento es que el crecimiento es cero pues eso el que sea o el que tú quieras o haces una regla de Taylor lo que te quiero decir es que tú puedes establecer la política monetaria que te parezca mejor tú ahora me dices claro que sí pero que ya estamos viendo que el estado hace algo usted está diciendo que el estado no hace nada que simplemente actúa como registro que no hace nada en lo que habías dicho que eran servicios de pago y en servicios de pago no hace que no hace nada vamos a ver o permite el estado tendrá que permitir hombre tendrá que permitir que se usen los depósitos pero en el momento en que se usen tendrá que decidir no tendrá que decidir nada nada por eso te digo si tú crees que tienen que decidir pues evidentemente tendrías razón pero no la tienes en una de las versiones de esta teoría porque yo no sé cuáles de estas conozco yo conozco unas cuantas los ciudadanos acuden directamente al banco central o a sus oficinas y tienen cuentas en ese banco central y realizan todas operaciones ahí en otra versión se permite que agencias privadas intermedien eso ahora en vez de tener que ir como a correos estatal vienes a mí y yo ya me encargo de ir a correos que es ir al registro eso ahora el banco central lo hace para los bancos pero no tiene por qué hacerlo es un servicio de las más y de las ventajas que tienen los bancos pero si acaba de decir usted que su propuesta consiste en que este servicio no lo tengan solo los bancos sino que lo tengan todos los ciudadanos no el servicio porque no pueden tener todos los ciudadanos accesos a depósitos en el banco central si es la idea base no consigues ver la diferencia entre servicios de pago y depósito que veo la diferencia perfectamente no porque si la vieras no dirías lo que estás haciendo que no estoy diciendo que sean lo mismo son dos cosas distintas no por tanto una la presta el estado y otra no la presta el estado depende depende de lo que quiera el estado como el estado tiene el poder de regular el estado puede decir yo solo soy el registro o yo no soy solo el registro digamos también las gestorías alrededor del registro en eso es un modelo como no lo he explicado no sé hasta qué hasta qué punto quiere detallarlo eso no lo decide el estado eso lo decidirán los parlamentos que dirán se puede hacer esto se puede hacer otro o sea que esto no es el problema principal que ese no es el problema principal eso es una cuestión de detalle aquí lo que quería meter es la idea de decir si Mises decía algo claro sobre el oro es que la razón fundamental de quedarse con el oro aunque sea un dinero imperfecto es que no es manipulable por los políticos y lo que está dando usted es un sistema que es absolutamente manipulable por los políticos porque los políticos son los que manejan ese registro y los políticos son los que al final deciden qué reglas se siguen sobre cantidad de dinero sobre qué agencias pueden acceder o no al registro es el sistema peligroso pero hasta límites difíciles de comprender no 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 porque tú lo haces eso y lo puedes poner al rango que quieras constitucional y decir mire como que los políticos no se han saltado normas constitucionales nunca o no han cambiado las constituciones para hacer lo que han querido estaba prohibido estaba prohibido confiscar el oro llegó el señor Roosevelt confiscó el oro y se cargó el sistema y le dio igual como siempre te digo tú no vas a poder resolver el tema de los políticos pero es que los políticos ahora con el sistema que tienes es peor todavía pero es que la solución que está dando usted al sistema es ir en la dirección equivocada en vez de darnos la vuelta y decir la solución es volver a un dinero puramente está usted diciendo que la banca privada es estupenda y está usted reconociendo no sé si sigue siendo socialista que el socialismo y el estado tiene problemas y nos estamos quedando en bueno pero la creación del dinero en vez de que pueda ser privada en vez de que los mineros de oro puedan decidir ellos si les merece la pena minar más oro o no y que la gente que quiera acuñar más oro pueda decirlo como se hacía con el patrón oro cuando le dejaban porque si quiere discutimos de por qué usted cree que el patrón oro no funcionaba el patrón oro funcionaba en la medida en que el estado le dejaba los bancos ha dicho usted algunas cosas como que los depósitos de los bancos son una cosa y los billetes de los bancos son otra cosa son lo mismo lo que pasa es que son lo mismo certificado de maneras distintas son promesas de pago del banco que te diré te entregaré o monedas de oro o billetes del banco central pero es lo mismo un depósito que un billete lo único es que el soporte físico es distinto en un caso el billete está aquí lo tengo yo podría ser falso pero lo tengo yo y en el caso del depósito es una promesa que está en las cuentas en el balance el depósito es una promesa de que te va a dar si tú tienes 50 euros en un depósito tú tienes la promesa de un banco de que te va a dar 50 euros si tú tienes un billete de 50 euros no tienes una promesa tienes 50 euros vamos a ver depende y no es lo mismo lo siento pero no es lo mismo el billete el billete privado el billete de un banco privado ¿dónde está el billete ese banco privado? usted ha dicho que no existen ha dicho que no pueden existir claro pero que son que son cosas distintas que el depósito el billete no el billete que tenemos ahora que ya sé que el billete del banco ahora es un billete o sea ahora tenemos un billete que no es un activo financiero y tenemos un activo financiero que es una promesa de pago y eso vamos por mucho que le dé vueltas de ahí no va a sacar otra cosa ¿sí? sí digamos que veía lo del tema de la banca central que mantuviese las reservas como así que se toca muchos austricos por aquí decimos que es algo negativo tal pero ¿se podría ser posible el hecho de que la banca pudiese crear a lo mejor una moneda alternativa para el ahorro ojalá vamos a llamarlo el azul que estuviese basado en alguna alguna sustancia en algún material para poder incentivar en ese sentido la capacidad del ahorro eso es muy interesante lo que tú estás diciendo sí sigue pero a su vez también ha permitido a lo mejor a los bancos que no sé si está prohibido yo desde mi punto de vista de profano económico el que la gente pueda a lo mejor decidir mira prefiero que el dinero que meta 50% vaya a inversiones 50% se quede quieto no hacen nada a lo mejor que se pague en tasas o algo por el estilo pero que puede decidir eso el dinero entonces ¿puede ser posible? eso es lo que sería o sea tú harías con el dinero lo que quisieras o lo guardas o lo tienes o lo inviertes o tal o sea esa es la gran ventaja es que tú le dejas al ciudadano hacer lo que quiere no lo entregas a uno que no sabes además porque la opacidad de un banco es total o sea tú no sabes en qué está ni invertido ni nada porque tú en un mutual fan sabes y dices mire lo voy a invertir en esto y además son estos valores y además son no sé qué entonces pasas de alguna forma a que el ciudadano hace lo que quiere porque puede atesorarlo puede gastárselo o puede invertirlo y tal no pero hay una parte de la pregunta y voy a complicar el tema que en algunos de los críticos es muy interesante y es decir bueno tú tienes esto y tal pero ahora los bancos y tienes este dinero que es un dinero seguro pero que no paga tipo de interés esta es mi opinión hay algunos que deben de pagar y crean pero me parece que se cargarían en la idea de que si algo no tiene riesgo no debe tener ni remuneración negativa ni positiva y si usted toma riesgo en el momento en que tome riesgo usted puede ganar dinero o puede perderlo pero algo que no tiene riesgo pues es el billete no tiene remuneración no va si de repente vale 51 o vale no sé cuántos pero hay una una de las dudas es decir bueno pues esto es igual porque los bancos ahora como tú dices inventarán una cosa que es un pasivo azul que te ofrecen a los ciudadanos remunerado y entonces ellos podrán invertir en ello y tal y ahí hay una duda ahí entre los partidarios de esto hay unos que son partidarios de decir no esto hay que prohibirlo porque entonces vuelvo a tener el mismo problema tal pero la verdad es que yo soy de los que creen de todo lo que leo y tal que me parece más razonable no prohibirlo en absoluto tú lo que sí tendrías que hacer es si tú le dices al ciudadano que lo que va a hacer es prestarle al banco y tal y claramente y no como ahora porque es que ahora le dices que es un depósito si es que ahora mi colega del banco de Inglaterra venía a decir es que esto es un fraude estamos diciendo a la gente que deposita su dinero y no lo está depositando lo está usando entonces tú le dices mira esto es un préstamo que vas a hacer que lo puedo invertir y que puedo luego no dártelo y tal y entonces tú lo tienes y en la MIFI le pones el color rojo porque es una transformación de plazos enorme y tal si tú a eso le sumas que le has quitado a la banca toda la protección quién va a invertir quién va a invertir o sea tú invertirías tú coges y tú ahora dices tú ahora coges y dices oye yo invierto esto si me lo paga el Estado si cuando tiene problemas el de la inversión le dan liquidez si cuando va a quebrar meten 22.000 millones de euros si además no sé qué si además el banco central europeo como a mí me tocó hacer pues si hay problemas mete 700.000 millones de euros en los bancos pero si no hay nada de eso pasará lo que te pasaba un poco en el siglo XIX que tú digas oye a lo mejor lo metes si ese dice que tiene un 60% de capital y dice oye pues si me da una remuneración y el tío se está jugando esto pues yo me lo juego con él pero el mercado funcionaría o bien no lo hay ese dinero o bien si lo hay es un dinero que es seguro privado vamos un dinero unos activos que son seguros y eso es lo que te interesa que el mercado decida yo una cosa por lo que decía Paco y esa discusión yo lo que creo es que este sistema depende o sea no lo veo tan tan diabólico como se podría desde un punto de vista austriaco si es que se usa una regla fiable de que ese incremento de esa política monetaria no pueda ser pues ahora lo subo a 800.000 ahora lo bajo a 22.000 ahora lo subo pero tiene que haber algo que yo creo que va que tiene que estar más allá de una regla constitucional porque una regla constitucional yo si he aprendido algo en esta crisis es que cuando llega la hora de la verdad se cambian todas las reglas aunque haya 10.000 10.000 folios cuando llegó la hora de la verdad volaron todos los folios y se cambió y todo se trastocó entonces yo creo que se necesita una regla que esté más fuerte que la constitución y que hay en mi opinión que hay una puerta de la constitución tú necesitas la lógica tú necesitas un estado de derecho importante yo esto que yo creo que no lo veré porque esto esto es para pensarlo pero y la prueba es que fíjate que los que empiezan es en Suecia y tal esto en un país no digo el tercer mundo y tal esto es una burrada hacer esto y dejarle el banco central y tal ahora hemos visto por ejemplo el avance y yo lo he vivido de dejar en autonomía a los bancos centrales y hombre en el tema de la inflación se han equivocado nos hemos equivocado cuando estaba la burbuja a tope pero en el crecimiento del crédito en la burbuja pero oye si tú coges la inflación desde que se crea la autonomía de los bancos centrales ahí tienes un éxito muy importante o sea tú mírate la muy importante entonces la independencia que es fundamental y que tiene que ser una independencia independencia que queda reforzada porque ya el estado ya no está pensando en qué me hace usted para que yo gane que esto es muy importante la separación del estado de la política monetaria es muy importante en este modelo y evidentemente tienes que coger y decidir mire usted que es un denócrata tiene que preocuparse de que la inflación se mantenga y tal pero yo le voy a dar unos criterios que son X que son estos y por tanto no los va a decidir usted como una cosa muy importante que no hemos hablado y que es muy interesante en este sistema en el momento en que tú lo hagas de esta forma aparece el señoriaje tú ahora tienes señoriaje en los billetes es la diferencia entre lo que vale imprimir un billete y lo que vale el billete ¿no? ahora tendrías un señoriaje en todo el dinero digital entonces otra cosa que tendrías que hacer es decir cuando usted obtenga ese señoriaje por la creación de dinero ¿a quién se lo tiene que dar? porque ahora el señoriaje va al Estado pero la ventaja de esto es que a lo mejor el señoriaje se lo devuelvas al ciudadano y tú cojas y todo el señoriaje que era algo que iba al Estado se lo das al ciudadano y luego el ciudadano si quiere se lo da al Estado o igual el señoriaje es el tipo de interés que hay que pagar sobre los fondos anteriores porque eran de ellos el señoriaje en este sistema es todo el dinero creado porque es el dinero creado quiero decir que si hay un dinero de 70 pero fíjate que ahora tú estás dando el señoriaje es que decimos los polídeos y tal ahora tenemos un sistema en que el señoriaje que tú lo calculas en Inglaterra de unos 22.000 millones de libras al año que no es una cibra pequeña se lo estás dando a los bancos porque como son los que crean dinero son los que están obteniendo el señoriaje entonces tú recuperas el señoriaje para los ciudadanos porque es que tú lo que tienes es montar un sistema de subsidios a la generación de dinero con deuda entonces ¿qué es lo que vas a conseguir? pues lo que vas a conseguir es más deuda con unos subsidios enormes del Estado para que haya mucha deuda claro pero si usted lo que dice nos tenemos imagínese que ponerse en el registro ese 700 de nivel y dice no queremos que la regla que hagamos constitucional de 700 va a pasar a 701 702 703 que va a seguir ese riesgo lo normal de esas reglas sería yo entiendo serían reglas del tipo de regla de Taylor del tipo de reglas de decir ¿qué inflación quiero? un 2% pues tengo que tener un 2% de la masa monetaria más o menos ¿qué productividad tengo? un 2% pues usted me aumenta la masa monetaria un 4% y evidentemente usted tiene a la vista de cómo va la inflación una serie yo leo Bangor una horquilla de discrecionalidad por la cual usted además lo bueno de esto es que la política monetaria ya no tienes que hacerla a través del tipo de interés el tipo de interés reacciona a cómo tú aumentes la oferta monetaria si tú aumentas la oferta monetaria el tipo de interés cae evidentemente pero ahora es que lo tenemos al revés y al revés no funciona pero vamos a ver lo hemos visto ahora es que no funciona es que intentamos bajar el tipo de interés y no aumenta la economía o sea y ahí tenía razón Freeman pero de todas todas pues dé usted el dinero a la gente y ya verá usted cómo la gente se lo gasta pero si se lo da al banco el banco como no le puede dar el dinero a la gente sino solo si piden créditos pues como están hasta aquí de créditos dice espere usted y venga usted mañana que yo de momento lo que tengo es que devolver lo que tengo yo solo quiero decir que con esas limitaciones no me parece del todo no creo que el sistema sea tan contradictorio con los principios de toda la escuela austriaca no creo que sea tan contradictorio yo eso no lo sé porque no me sé me sé vagamente yo me he movido en temas convencionales y hombre he leído y he leído el libro de Jesús Huerta y no sé qué pero quiero decir que no puede ser que no tiene que estar chocando con los principios si se limita a eso yo no sé si con la austriaca desde luego desde el punto de vista de liberalización esto es darle a los ciudadanos absolutamente la capacidad de decidir ¿no? bueno ¿qué hacemos? bueno yo quería hacer una última pregunta que era sobre el no sé si conoce N26 Revolut y este tipo de banco online si le parece que realmente tiene algún tipo de futuro y si es considerable banca no yo creo que son banca como cualquier otro o sea eso es simplemente el sistema que tienen ¿no? pero todos estos bancos como por ejemplo hay una parte en la izquierda que es favorable a que a los bancos públicos de depósitos ¿no? que hemos tenido las cajas o a los bancos éticos que inviertan en no sé qué y tal todo esto está muy bien y está muy bien intencionado pero tienen el mismo problema de fragilidad que la banca privada aquí el problema de fragilidad es que es un depósito bancario pero una caja de ahorros que era absolutamente pública y con una idea de hacer no sé qué es un dinero que si está mal invertido y hacer no sé qué pues es frágil y entonces de la misma forma que se va a caja no sé qué pues el Banco Popular el Gipuz Pano el no sé qué y todos los que han ¿no? ¿no quebraron los bancos privados? hombre no quebraron no quebraron porque se les buscó soluciones ¿no? vale pero quiero decir vamos o sea o sea no me parece comparable no han quebrado las bancas las cajas tampoco han quebrado todas se han salvado con el dinero público no no por eso no no es que es que es muy distinto es que si las cajas hubieran quebrado si las cajas hubieran quebrado estábamos viendo hambre por la calle o sea no 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 eso es una coloquialmente se puede decir han quebrado las cajas no no ha quebrado ninguna caja las cajas para evitar que quiebren ha tenido que haber inyección de capital ¿no? en algunos casos en otros casos lo que se ha hecho es fusiones hay cajas que no han costado dinero por fusiones que es lo que ha pasado con los bancos Pastor y Puzcuano ahora popular y tal si tú consigues siempre la fusión es la primera línea de gestión de crisis bancaria porque es la que menos dinero le cuesta al contribuyente aquí yo he tenido que sufrir no es que las fusiones o no sé qué y tal las fusiones tienen unas ventajas absolutamente enormes a veces no es suficiente y tienes que meter dinero pero desde luego lo que hay una idea es que tú no puedes dejar en este sistema y yo esto bueno me lo dicen no porque dicen no es que te estás metiendo con el sistema bancario y tal y a la vez defiendes que hay que inyectar dinero y tal absolutamente vamos y esto lo han hecho todos o sea no no los alemanes en el momento en que Comerzbank se encontró con los productos tóxicos 35.000 millones de euros y los americanos toda la banca o sea eso no es suicida teniendo un sistema como tú tienes ahora es suicida no meter dinero o es suicida lo que quería Trump que ya le han parado de desregular no usted desregula este sistema que está montado sobre una fragilidad enorme y los problemas que tenemos menos juegos o sea es coherente liberalizar si yo no tengo problemas de fragilidad pero si yo tengo fragilidad tengo que regular super regular y decirles vamos lo único que nos faltó en Basilea es decirles a qué hora deben orinar los banqueros porque lo demás se lo hemos dicho todo bueno oye muchas gracias muchísimas gracias a usted y gracias a vosotros